Señores, después de la triple manía regia, la verdad es que tenemos mucha resaca, se sigue hablando del tema, se sigue hablando de todo lo positivo y negativo que esto dejó. Pero atención Monterrey, tenemos que hablar de otras cosas, caray, me sorprenden. Y es que antes de la triple manía regia, incluso algunas cosas serias y estables se desarrollaron. Por ejemplo, dentro del viernes espectacular, claro que sí, lo que fue Soberano Junior y Templario avanzaron para ser los contendientes al título que estaba acá ante el Consejo Mundial de Lucha Libre de peso semicompleto, si no estoy mal. Esto da continuación definitivamente al empuje que trae Soberano Junior y Templario. Aquí obviamente lo que es destacable seguir analizando es el tema de Soberano Junior en un regreso donde se le está dando prácticamente todo en cuanto a una oportunidad y de hecho pareciera ser que todas estas oportunidades las está aprovechando y sobre todo está logrando todos esos méritos que no pudo tener una vez estaba lesionado. El próximo viernes espectacular Soberano Junior se va a estar enfrentando ante Templario y yo quiero preguntarte a ti, ¿tú a quién le vas? Recordemos que Templario es campeón nacional de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno, se habla de que este título podría quedar vacante si es que no estoy mal, incluso ya quedó vacante. Independientemente de esto, hay que mencionar que esta lucha se vivirá este viernes 10 de diciembre, al igual que lo que va a ser el regreso de Averno contra Místico en el Viernes Espectacular. Hoy día lunes de Arena Puebla se va a estar suscitando este encuentro, el día de mañana creo que en Guadalajara también se va a vivir una vez más esta situación y bueno, hay que analizar este evento. Va a poder estarse transmitiendo y consumiendo a través de Ticketmaster solamente por 99 PG Coins, así que tú decide. Definitivamente Soberano Junior contra Templario y lo que es Averno contra Místico, que no es mano a mano, pero que va a ser una excelente combinación dentro del producto principal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es suficiente para ti para pagar este pago por evento. Independientemente de eso, ya sabes dónde vas a poder estar viendo el análisis, resultados y cualquier comentario referente a este tema serio y estable. Por otra parte, una vez que hablamos de eso, Místico sigue dando declaraciones en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero de una manera mucho más light a lo que lo había hecho en el pasado. Te voy a dar contexto. En algún momento místico, pero como Carístico lanzó una bomba tremenda en cuanto a Consejo Mundial de Lucha Libre y no dar oportunidades a sus familiares, o sea, a sus hermanos. Todo esto en la temporada que el propio Soberano Junior dejó la bomba en Twitter y bueno, ese fue el gran revuelo, la gran polémica. Como Carístico, un luchador de casa y que prácticamente impuso el Consejo Mundial de Lucha Libre durante muchos años, hablando de esta manera, expresándose de esta manera del consejo. La verdad es que para ese punto muchas cosas se decían. Una vez recupera el personaje de Místico, la teoría e información y hasta fuentes internas revelaron a diversidad de medios, incluso hasta BBTubers. Que definitivamente una de las condiciones que puso Místico para aceptar quedarse, aparte de que le regresaran el personaje, era que se le dieran oportunidades a sus hermanos. Lo curioso es que ahora como Místico y ya después que sus hermanos pasan a ser los hermanos Caronte, pareciera ser que Místico ahora le bajó dos rayitas a sus decibeles y de alguna manera deja abierta una puerta donde sus hermanos podrían llegar ahora con estos nuevos personajes a la Arena México. Aunque aclara que tendría que ser desde la primera lucha para que vayan escalando poco a poco. La narrativa fue diferente pero prácticamente eso es lo que hay que examinar y hay que sacar de sus declaraciones que la hizo un poco más amigable. ¿Tú qué opinas de estos nuevos personajes o de esta nueva historia de los hermanos Caronte que ya debutaron en el ambiente independiente? ¿Tú crees que Carístico ya Místico ahora sí logre llevar a sus hermanos y sea otro luchador estelar que también tenga a familiares dentro de su empresa? Como él mismo lo dijo que hasta el momento es el único de estos luchadores estelares que no tiene familiares dentro del consejo. Este proyecto de los hermanos Caronte honestamente a mí sí me agrada y coincide con el concepto y formato que está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre, Enfermeros Junior, los gemelos Diablo, incluso hasta los mini gemelos Diablo que ya están dando mucho de qué hablar de manera favorable. Hay que estar al pendiente de los hermanos Caronte y hay que estar al tanto de próximas declaraciones de Místico en contra o a favor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Otro tema que se está comentando mucho es el tema de Rayo de Jalisco Junior dentro de la Triplemanía Regia. ¿Llegó o no a Triple A para perder la máscara en contra de Sansón, Cuatrero o Forastero? Unos dicen que contra Psycho Clown, otros dicen que contra Elia Park. La verdad es que ya hay información que indica que realmente Rayo de Jalisco Junior no va a ser temporada en Triple A, más allá de algunas apariciones especiales de cara al 30 aniversario. Y que Rayo de Jalisco no va a ser el único, sino que van a llegar otras leyendas. Muchos auguran el regreso de Blue Demon Junior. Otros ya confirman que después de las declaraciones de Dr. Wagner Junior, él sí va a llegar para ocasiones especiales. Y bueno, Pirata Morgan también en algún momento puso esa semillita y se sumarán más nombres. Es lo que dice esta información. Lo que sí te puedo decir es que Rayo de Jalisco Junior en contra de la NGD y obviamente más veteranos van a estar ya viviéndose el próximo 17 de Diciembre. Incluso por ahí creo que hay otras carteleras con estas mismas combinaciones. Es muy extraño, ¿no? Que Rayo de Jalisco Junior tenga este tipo de interacciones justamente después de la triple manía regia. Yo sé que tal vez los eventos independientes ya tenían tiempo que se planificaron, pero bueno, al final de cuentas creo que va a ser beneficioso para todos. Otros comentan que la semillita se plantó en el torneo supremo de más lucha en el encuentro de Cuatroero contra Rayman. Al final del día, ¿tú qué opinas de esta cartelera? ¿Y tú qué opinas de que Rayo de Jalisco Junior pueda estar ingresando a AAA para perder o no su máscara? Déjame tus comentarios y déjame tus teorías aquí en la parte de abajo, señores. Dentro de lo que fue el fin de semana de la triple manía regia, como yo te comenté, Flamita, o Demonic Flamita, mejor dicho, estuvo sustituyendo a Bandido el 4 de Diciembre contra Tony Deppin. Dentro de esta temporada de GCW, otro luchador con un personaje de AAA se estuvo presentando, que es nada más y nada menos que el propio Drago Kid, personificado por Astrolux, que te he de ser sincero. Después de este fin de semana me di cuenta que Astrolux era Drago Kid. La verdad es que no le había prestado en absoluto atención a este movimiento. Sé que existe un Laredo Boy y un Drago Kid, y bueno, pareciera ser que Astrolux como Drago Kid está escalando a otro tipo de mercado. Y es que se destaca mucho lo que fue su encuentro en GCW, donde se llevó totalmente el apoyo del público. No hay que perder de vista a Astrolux como Drago Kid en GCW y en cualquier empresa del mercado independiente de los Estados Unidos. Tú ya viste luchar a Astrolux como Drago Kid. ¿Qué opinas de Astrolux en cuanto a su desempeño? Te voy a estar leyendo aquí en la parte de abajo. Señores, otro comentario que también tenemos que hacer es el del título nacional independiente. D&T Azul, dentro de esta campaña y dentro de esta temporada de la Triplemania Regia, en primera instancia lanzó un promo contra Dave the Clown, que creo que no escaló a mucho más viralidad debido al tema de Cibernético. Pero otra semillita que colocó fue precisamente esta imagen que estás viendo en pantalla, donde ya presume este título nacional independiente. Pareciera ser que este año todavía podrá ver la luz de ese título. Y si no es así, en enero de 2022 ya podríamos ver esta campaña agresiva por el título nacional independiente de la mano de D&T Azul y tal vez de Cibernético. Que ese título caiga en manos de Caos o de Tripla, dentro de proyección en eventos que lo puedan hacer escalar mucho más grande y mucho más rápido dentro del gusto del público y dentro del interés mediático. Eso va a ser otra historia, pero bueno, hay que esperar a D&T Azul a que formalice ese torneo o lo que sea que vaya a ser con el título nacional independiente. En estos días también lamentablemente Jeff Hardy fue noticia y es que se reportó que en un house show este luchador se encontraba en un estado inconveniente. Una vez dijeron estas palabras se activaron las alarmas de las redes y aseguraron que Jeff Hardy había repetido la historia y que había subido el ring bajo los efectos de sustancias prohibidas. Una vez fue actualizándose la información se dio a conocer que Jeff Hardy estaba totalmente sobrio y era otra cuestión la que estaba atravesando. Se liberaron fotos, se liberaron videos y bueno, la historia continúa. ¿Qué está pasando con Jeff Hardy? Toda esa información la vas a poder ver en el episodio número 47 de Los Héroes y Estables el día de hoy en el canal de Viva la Lucha de la mano de Danny Floyd, Lucy Lazarina y más héroes y estables que se puedan estar anexando a este episodio. Así que ya te la sabes, tenemos una cita el día de hoy en punto de las 10 y media de la noche en Viva la Lucha, episodio 47, hablando de temas de Jeff Hardy, entre otras cosas más interesantes. Cerramos este video interesante de polémica e información con ¡El hijo del vikingo tiene un amor secreto con el megacampeonato! La verdad es que esta imagen que estás viendo está trascendiendo mucho por el tipo de contexto en cuanto a memes que se le hacen al hijo del vikingo. Fuera de eso, se sigue dando un aplauso enorme al hijo del vikingo y se le sigue reconociendo su travesía para terminar siendo megacampeón. ¡Oh sorpresa! Ya tuvo su primera defensa ante el Aredo Kid un día después de la triplemania regia lo cual hace que este encuentro ya tenga muy buenos comentarios incluso creo que ya estaba en YouTube pero fue bajado no sabemos si por qué se va a esperar a que se transmita o si difunda el evento a través de más lucha. Independientemente de esto, si hijo del vikingo hace este tipo de campañas con el megacampeonato en eventos independientes y aquí evidentemente en lo nacional creo que el hijo del vikingo sí que le podría estar regresando el prestigio a ese campeonato aquí en nuestro país. Kenio Omega se dice que le dio prestigio de manera internacional yo podría opinar lo mismo pero tengo ciertas acotaciones que hacer pero aquí el tema no es Kenio Omega sino que definitivamente el hijo del vikingo pareciera ser que va a activar mucho más ese megacampeonato. La Aredo Kid no pudo derrotar al hijo del vikingo por lo que este último sigue siendo el campeón de lucha libre AAA. Otros resultados que comentar es Taurus contra Bandido donde Taurus derrotó al tendido como bandido y la NGD contra el nuevo poder del norte donde estos últimos fueron derrotados en este evento que tiene muy buenos comentarios. Señores, es momento que me comenten aquí en la parte de abajo ¿Hijo del vikingo será un muy buen megacampeón? ¿O definitivamente tú tienes otros comentarios? ¿Quién será su primer contrincante? Kenio Omega, Psycho Clown o Fenix? Todas esas teorías déjamelas aquí en la parte de abajo. Es momento de despedirme te mando un gran abrazo del tamaño Super Porky únete a mis redes sociales las cuales están en pantalla y claro está que viva el mundo que viva la lucha libre Viva la lucha es un canal de YouTube producido y respaldado por Willow Von Hardy únete, el link está aquí en la parte de abajo. Sensual y sigilosamente me despido muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.